Sabes, yo no aprendí a olvidarte Menos sin decir adiós Mirándote a la cara Como el último recuerdo Va a ser un aeropuerto Antes de abordar Ay, 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 ay Tengo, hay que decirte tanto Pero no son palabras Las que te puedo dar Lejos, porque te fuiste lejos Estaba a mí la culpa Yo la puedo cargar Ay, estrellita No me toques con tus labios españoles No me quedan ganas de seguir así Ay, estrellita, no lo dudes Yo te quiero con el alma Pero necesito que me dejes ir Siento que después de este invierno Que me caló la lluvia Me voy a evaporar Me voy a evaporar Hasta llegar al sol Todas las falsas ilusiones De amor y desamores Las dejaré volar Tengo, hay que decirte tanto Tengo, hay que decirte tanto Pero no son palabras Pero no son palabras Las que te puedo dar Lejos, porque te fuiste lejos Lejos, porque te fuiste lejos Esta mami la culpa Yo la puedo cargar No son palabras Ay, estrellita No me toques con tus labios españoles No me quedan ganas de seguir así Ay, estrellita, no lo dudes Yo te quiero con el alma Estrellita Pero necesito que me dejes ir Estrellita Te quiero con el alma Estrellita Estrellita Te quiero con el alma Estrellita Estrellita Te quiero con el alma Estrellita 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 Te quiero con el alma Estrellita 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 Estrellita